Hola, vamos a empezar por ver conjuntos linealmente dependientes y conjuntos linealmente independientes. Y nuestra primera definición es conjunto linealmente dependiente. Entonces vamos a decir que un conjunto U es linealmente dependiente si existe un elemento dentro de este conjunto que sea combinación lineal de los otros elementos en el conjunto, ¿ok? Entonces ponemos a un elemento del conjunto como combinación lineal de los otros. Otra manera de decir esto podría ser que la única combinación, perdón, que podemos obtener al cero como combinación lineal de los elementos de U, ¿sí? Pues sí, porque aquí podríamos sumar el inverso aditivo de B, entonces ya tendríamos el cero como combinación lineal de los elementos de U. U es rim, y aquí sería más, menos uno que multiplica a B. Listo. Muy bien, vamos a ver ejemplos de esto. Entonces vamos a tomar nuestro espacio vectorial como R2 y a considerar U, el conjunto que tiene a los puntos 0,1 y 0,3. Queremos ver que son linealmente dependientes, entonces lo que toca es poner a uno como combinación lineal del otro. En este caso yo quiero poner al 0,3 como combinación lineal de 0,1. ¿Cómo hago eso? Multiplicando el vector 0,1 por 3. Ay, perdón. Ahí está. Listo. Siguiente. Ahora estamos en el espacio. Y tenemos estos tres vectores. Para ver que son linealmente dependientes, lo que voy a hacer es poner este tercer vector como combinación lineal de los otros dos. Entonces lo voy a apuntar, 3, 0,4 es igual a, y luego para utilizar este, yo quiero que la tercer coordenada sea 4, entonces pongo un 4 aquí adelantillo. 0, 0, 1. Más. ¿Y qué escalar necesito? Yo quiero que la primer coordenada sea 3, y aquí tengo menos 1, entonces voy a poner menos 3. Entonces, menos 1, 0, 0. Listo. Entonces ya tengo al vector 3, 0, 4 como combinación lineal de los otros dos elementos, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ya vimos que son LD. El tercer ejemplo, el espacio vectorial son las funciones que van de los reales en los reales. Y nos dan tres funciones, F, G, H y K, con las reglas de asignación que nos ponen aquí. F es la función constante igual a 1, G de X es la función de identidad, H de X tiene la regla de asignación menos 2X, y K de X es igual a 8X menos 4. Entonces, nos dan aquí en el primer, en el inciso A, nos dicen que G y H son linealmente dependientes. Entonces, vamos a intentar poner a H, H de X como combinación lineal de G. Entonces, H de X sabemos que vale menos 2X, y esto es igual a menos 2 multiplicado por X. Pero, ¿quién es X? X dijimos que es G de X, entonces es menos 2 multiplicado por G de X. Muy bien, y bueno, aquí estos paréntesis ya no eran necesarios, los quito. Y listo, entonces ya pusimos a H como combinación lineal de G. Muy bien, siguiente ejercicio, tenemos tres funciones. Entonces, la función constante igual a 1, la función identidad, y K, que es 8X menos 4. Entonces, voy a intentar poner a K de X como combinación lineal de los otros vectores. Voy a poner K de X, luego lo que vale, 8X menos 4. Y ahora voy a intentar verla como combinación lineal de los otros. 8X, pero X dijimos que es G, entonces es 8G de X menos 4, entonces es más menos 4 por 1. Y el 1, ¿quién es? Pues es justamente F de X. Y listo, ya tenemos a K como combinación lineal de G y F. Muy bien, entonces, en efecto también estos dos conjuntos son LD, es decir, linealmente dependientes. Vamos a pasar ahora a linealmente independientes, el I. Entonces, vamos a decir que un subconjunto U de un espacio vectorial B es linealmente independiente sin ninguno de los elementos de combinación lineal de los restantes. Es decir, la única manera de tener al 0 como combinación lineal de sus elementos es que todos los escalares sean 0. ¿Ok? Bueno, ejemplos. Vamos a ver. Cuando yo quiero probar que ciertos elementos, ciertos vectores son el I, lo que tengo que hacer es dar una combinación lineal. Bueno, suponer que hay una combinación lineal que da 0 y verificar que entonces todos los escalares deben ser 0. Entonces, vamos a hacer eso. Tengo mi combinación lineal y voy a suponer que es igual a 0. Y recordemos, el 0 es el vector 0, no el número 0. Entonces, que esto es igual a 0 implica que... Y voy a hacer mis operaciones. Este escalar por el vector, entonces es lambda 1 por 0, 0 lambda 1 por 1, lambda 1, más lambda 2 por 1, lambda 2, lambda 2 por 1, lambda 2. Y esto dice que tiene que ser igual a 0, lambda 1, lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 1, más lambda 2. Y ya había mucho que esto tenía que ser el 0, 0, 0, 0. Ahora, que este vector sea el 0, 0, 0, quiere decir que coordenada a coordenada son iguales. Entonces, esto implica que lambda 2 es igual a 0 y también lambda 1, más lambda 2, es igual a 0. Pero, de aquí se sigue que, pues voy a despejar lambda 1, lambda 1 es igual a menos lambda 2. Pero ya vimos yo que lambda 2 era igual a 0. Entonces, lo que tenemos es que tanto lambda 1 como lambda 2 son 0. Por lo tanto, la única combinación lineal que me da al 0 como combinación lineal es cuando tenemos todos los escalares igual a 0. Entonces, el conjunto sí es L, L y.